Hola a todos, ¿cómo están? Vengo a contarles todas las actividades de Parque Interlomas este fin de semana. Les tengo una gran invitación para este fin de semana. Que vengan con sus hijos a comer a nuestros restaurantes y pasen todo el resto de la tarde aquí en la zona extrema de Parque Interlomas. Está increíble, hay pasamanos, tirolesa, hay de todo. Este sábado 23 de junio hay dos shows muy padres. Uno es el de Raulito 4pm y otro el de Puerteskin a las 5.30pm. Y el domingo 24 está el show de Monigotes y Monifatos y a las 5.30pm estará Diana Curiel. Oigan, ¿y qué creen? La obra de teatro 2 más 2 se volverá a presentar aquí en Parque Interlomas el lunes 25 de junio. Vengan a matarse de la risa. Eso es todo por hoy y pues les recuerdo que Parque Interlomas es pet friendly y que esperan para venir a ver los partidos en pantalla gigante del mundial. Gracias por escuchar otro Notínder Lomas. Los esperamos este fin de semana.